Era difícil, yo trabajaba mucho, era difícil, yo trabajaba mucho Ay, el dinero mío es pa' darme gusto, ay, el dinero mío es pa' darme gusto Yo llevo un dolor en mi cuerpo entero, yo llevo un dolor en mi cuerpo entero Ay, me voy a morir por lo que yo quiero, ay, me voy a morir por lo que yo quiero Ay, por lo que yo quiero, me voy a morir Pobre 9-11 Pero qué dolor me ha regalado, Rosita Que me está matando Pobre 9-11 Que me está matando Que dolor me ha regalado Que me está matando ¿Y dónde están los bomenicanos, 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 latinos? ¡Bomenicanos! 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 ¡Gracias!